Mi gente linda seguimos por aquí reaccionando, vamos a ver cómo se prepara el ají de gallina, uno de mis platos favoritos señores de Perú, usted me brinda un ají de gallina y yo me vuelvo loco señores, así que vamos a ver su preparación, así que atento toda esa persona también de República Dominicana para que vean cómo se prepara esto y lo puedan hacer allá, así que ya tú Chávez recuerden dejar su like, recuerden suscribirse que así me apoyan muchísimo y síganme en mi cuenta de Facebook y Instagram. Así que ya tú Chávez, vamos allá, uno de los platos más queridos por todos los peruanos, antes se preparaba con gallina y por eso le quedó el nombre, esta es nuestra versión definitiva, empezamos con un buen caldito, en una olla con agua hirviendo agregamos una zanahoria cortada en rodajas, medio poro también cortada en rodajas, tres tallos de apio en trozos, dos dientes de ajo y sal al gusto, yo no sabía que esto llevaba todo eso señores, increíble eh, aquí tenemos un pollito, vamos a separar las pechugas de las piernas, luego separamos las piernas del espinazo para utilizarlo en el caldo, a ese pollito se le ve que está limpiecito pero limpiecito, miren eso señores como se ve ese pollo, es todo un profesional, si gustas también puedes separar las alas de la pechuga, entra la pechuga a la olla, entra el espinazo, y por último las alas, ahí van, tapamos y cocinamos a fuego lento por 25 minutos, vamos a limpiar 7 ajíes amarillos fresquitos, tienen que estar brillantes y tener la piel lisa, esos ají pican ¿no? creo yo, no, no, claro, hay como que, no, bueno si, puedes cortarlos de esta forma o partirlos a la mitad y limpiarlas con una cuchara, depende de ti, ya cortados los ponemos en una licuadora junto a un chorrito de agua para que no se traiga al momento de licuar, vamos a licuar hasta que tengamos una pasta uniforme, no le pongas mucha agua, no es necesario, el ají tiene su propia agua, una vez licuado lo ponemos en un recipiente y esto te puede durar en la refri hasta por dos días, bien refrigerado y bien tapado, desmenuzamos pan francés o pan de molde, el que más te guste, lo tiramos a un recipiente grande, miren señores yo no sabía que el ají de gallina llevaba pan, eres un grandísimo estúpido, señores acaba de explotar mi cabeza, no sabía que llevaba pan señores, pasados los 25 minutos de cocción, reservamos la pechuga cocida y aprovecharemos parte de este caldito milagroso para hidratar nuestros panes, es mejor si el caldo está caliente, así se hidratará más rápido y ni será necesario usar la licuadora, mezclamos, presionamos bien y lo reservamos, en una olla agregamos 5 cucharadas de aceite vegetal y una cebolla roja cortada en cubitos, una pizca de sal para acelerar el aderezo, lo freímos por 10 minutos a fuego lento, me sorprende lo clean, lo limpio que se ve este vídeo, este muy bien señores, este brother como cocina, excelente, entre el ajo picado finamente y sofreímos por 3 minutos más, ahora entra el comino, escuchaste bien, confía y ponle un poquito, le dará un sabor especial, doramos hasta que despierte todo su aroma, y es momento de agregar toda la pasta de aji amarillo crudo, lo cocinamos a fuego lento por 10 minutos, bien trabajado ese aderezo, y para darle más potencia le ponemos 2 cucharadas de pasta de aji mirasol, y un secretito de la gran teresa izquierdo, media cucharadita de pasta de aji panca para realzar el sabor y color, sofreímos por 5 minutos a fuego lento, y si se empieza a secar o quemar, tienes caldito listo para hidratar este aderezo. Recuerda que esta es la parte más importante del ají de gallina, si no haces un buen aderezo, no tendrás un buen resultado, te lo garantizo. Entra el pan hidratado con el caldo. De verdad que bueno se ve este ají de gallina, es una buena preparación que está haciendo el brother, se le ve que eso va a saber buenísimo. Cocinamos a fuego lento por 10 minutos, para que el pan sea uno solo con el aderezo formando una crema. En este punto puedes agregar el pollo y terminar el plato, o si quieres un mejor acabado, se va a la licuadora, y lo procesamos hasta que nos quede homogéneo. Regresamos toda la crema en la olla, y la calentamos a fuego lento. Mientras tanto, desmenuzamos el pollo, con las manos o con una batidora, como se te haga más fácil. Y lo volcamos en la olla. Integramos bien, y quiero que miren ese color amarillito intenso. Es perfecto. Le ponemos un chorro de leche evaporada, la leche siempre va al final, y queso promesano recién rallado. Si no te gusta, lo puedes poner al final para decorar, o no le pongas, no te preocupes. Otro secreto. Una pizca de nuez moscada para realzar todos los sabores lácteos. Pruébalo. Ya casi estamos, solo hay que mezclar y esperar a que rompa el borro. El que me diga a mí que ese ají de gallina no está impresionante, que se vaya del video, por favor, porque esto se ve buenísimo. Es un poeta. ¡Es un poeta! Listo. Acompañamos con papas amarillas o blancas, arroz graneadito. Entra el ají de gallina. Llegando la hora de uno comer, señores. Ay, 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 ay. Yo estoy loco. Sobre las papas. Decoramos con pecanas o nueces picadas finamente. Y un poquitín más de parmesano encima. Opcional, un poquito de perejil picado finamente. Aceitunas negras si eres valiente. Y ya si eres goloso, un huevito duro encima. Buen provecho. Nos cuentas qué tal te salió. ¡Qué buen servicio! Sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Te esperamos ahí. Hasta la próxima. Mi respeto para este bro que hizo ese ají de gallina impresionante. Yo no sabía que le ponían pan. Yo no sabía que le ponían tanta cosa. Yo pensaba que agarraban, no sé, una cosa de teñir el pollo y le metían ahí una salsa para que quede amarilla. Y después metían el pollo y ya ustedes saben, un desastre. Yo he dicho mil veces que yo no nací para cocinar. Eso sí, yo no sé. Miren, pero para nada. Ahora, yo se freí huevos, señores. ¿Qué es lo importante? Un huevito y hace un arroz. Señores, increíble este ají de gallina. Creo que es impresionante. Se le nota, viéndolo nada más por el video, de que quedó con un sabor tremendo. Porque utilizó el agua del pollo. Un montón de cosas, señores. Yo he dicho en varias ocasiones que mi plato favorito es el ají de gallina. Ese es mi plato favorito de Perú. Pero mi segundo plato sería takutaku con marisco. Increíble. Y mi tercer plato favorito sería el lomo saltado. Y por último, que ya me he cogido como con ese plato. El tallarín a la guancaína con lomo saltado. Con ay, 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 ay. Eso, yo comí eso ayer, señores. Y fue increíble. De verdad que sí. Dime ahí en los comentarios, por favor. ¿Cuál es tu plato favorito de Perú? Y nada, mi gente. Si te gustó el video, deja tu like. Deja un comentario. Te pido que te suscribas, por favor. Que así me apoyas. Y también que me apoyes suscribiéndote a mi cuenta de Instagram y Facebook. Que por Facebook voy a estar subiendo videos también. Así que ya tú chaves. Esto es Xeneco. Chau. 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 Chau.